Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que tú estés viendo este video. Vámonos por aquí con la lección 14. En el libro de texto, el título de esta lección es la función del obrador de milagros. Esto lo voy a dividir en dos. Por lo tanto, este capítulo en el libro va a tener la lección 14 y la lección 15. Vamos primero con el texto y luego nos vamos con el ejercicio. Y dice, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento. Creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Y es que no, el daño no se limita solo al cuerpo. En realidad, nosotros formamos tres cuerpos, ¿verdad? Está el cuerpo espiritual, ese ser espiritual que es el que elige la experiencia encarnada. El ser mental emocional, que es el que lleva a cabo toda la experiencia encarnada. Y ahí es que, como nos llenamos de miedo y de creencias que son muy limitantes, que no están basadas en el amor, hacemos, interactuamos con otro creando situaciones muy conflictivas. Eso hace que la expiación sea parte del proceso necesario porque el espíritu lo que busca es que tú te alinees con tu única verdad, que eres un ser de amor, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos tal vez que la liberación es porque estamos encadenados, ¿no? Nunca estamos encadenados en nada. En realidad, es una creencia. Nuestras percepciones nos llevan y nuestras creencias nos llevan. Y cómo nosotros procesamos la vida nos lleva a que nosotros interactuemos con otra persona basada en esa realidad que creemos y abrazamos profundamente. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se menciona anteriormente, el espíritu ya es perfecto. Por lo tanto, no requiere corrección. Eso es bien importante entenderlo. Tu espíritu es el que crea las experiencias basadas en el nivel de error que tu mente ha estado procesando, tus experiencias encarnadas y cómo ello ha impactado la vida de otros y la tuya, ¿no? El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje, el servicio de la mente. En realidad, el cuerpo es el último de los cuerpos, así yo le digo. Es el que contiene toda la realidad que el espíritu ha creado. El espíritu crea la experiencia física, pero es la mente la que gobierna esa experiencia física a través de sus pensamientos y de todo lo que abraza. Entonces, es importante entender que para que haya una corrección tiene que ser en el mismo nivel que se ha creado el conflicto, ¿verdad? Si nosotros en el plano espiritual somos, vibramos en amor, sabemos quiénes somos, no generamos ningún conflicto, pues en el plano espiritual no hay nada que arreglar. Más bien, entonces, el ser espiritual, entendiendo que el daño, que el conflicto, el problema, ha sido creado por la mente mientras ha estado en un cuerpo, genera una nueva experiencia para poder hacer un equilibrio en toda esa energía, en todos esos actos, en todas esas palabras y en tu interacción con otro. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. El cuerpo por sí solo no puede crear. El cuerpo es el vehículo de la mente. Entonces, cuando nuestro cuerpo enferma, porque nuestra mente ha hecho creaciones basadas en el miedo y entonces el cuerpo lo está reflejando. En ocasiones son procesos cárnicos. Ya tú has vivido, has tenido muchas experiencias donde has entrado en tanto conflicto que el espíritu, para poder hacer un equilibrio, escoge alguna enfermedad, alguna situación y el cuerpo lo refleja para que tu mente se alinee y empiece a hacer un equilibrio en toda su creación. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo. ¡Qué increíble! Pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El mismo hecho de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Y es que aquí, por ejemplo, cuando damos los cursos de Reiki, enseñamos el poder que tienen nuestros pensamientos, sobre todo en nuestras vivencias, porque el pensamiento en el plano físico es el creador de todo. Si tú estás con pensamientos de carencia, que son basados en el miedo, falta de amor propio, emociones no adecuadas, como la ira, el coraje, la envidia, entonces tú empiezas a crear una realidad que no es adecuada. Pero te dice que los medicamentos son como una forma de hechizo, ¿sí? Que en realidad es la mente la que puede sanar, porque la mente fue la que creó el conflicto. Entonces es la mente la que puede sanar el conflicto. Somos seres increíblemente poderosos. Somos espíritu puro, perfecto, ¿no? Pero nuestra mente no lo cree. Entonces crea en esta realidad física muchas situaciones que entran en un conflicto completamente con quien realmente tú eres. Y ese es el propósito de la expiación, ¿verdad? Poner ese balance. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones, ¿sí? Entonces si tú tienes miedo, si tú no crees en ese gran poder interno que es el creador de todas tus experiencias y ese miedo te puede llevar a crear otras creaciones que son falsas, que son inadecuadas, entonces te dicen, entonces ese artificio curativo físico como el medicamento, pues como tú lo percibes como algo que te va a sanar y eso es lo que tú crees, entonces eso está bien. En ese momento está bien, ¿verdad? Tu mente lo abraza, por lo tanto, te va a permitir a ti sentir un alivio físico. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagro, ¿ok? Mientras seas vulnerable a todas las falsas creencias que tú tienes, pues no debes intentar obrar milagro. He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagro ni la del que los recibe. En cuanto medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mentalidad recta. En esencial, no obstante, que el obrador de milagro esté en su mente recta, aunque sea brevemente o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otro. De esto es bien importante. Yo siempre le digo aquí a las personas que vienen a tomar las clases de Reiki. Le digo, nosotros no podemos, no sanamos, nosotros no somos sanadores. Nosotros somos un medio para que esa sanación ocurra. Pero para que esa sanación ocurra, el que la recibe se tiene que abrir a la sanación. ¿Sí? Y de repente ocurre el milagro. ¿Sí? Ocurre una sanación, ocurre una mejoría, ocurre un comprender la situación desde una perspectiva más espiritual, sin miedo. ¿Sí? Empiezan a abrirse a otra forma de percepción. Y te dice el obrador de milagro, lo importante es que el que va a obrar el milagro tenga una mente recta. ¿Qué es tener una mente recta? Pues es sacar del medio todas esas creencias de que la persona está en una desventaja, que necesita ayuda. No. El conflicto que está atravesando la persona justamente es un proceso maravilloso que lo está llevando a poner balance y a romper con todas esas creencias limitantes que creó el conflicto en primer lugar. Y entonces nosotros no ponemos nuestra mente a que decida ay, este debe sanar ni lo sufrimos. Entendemos el proceso, simplemente nos ofrecemos como un canal de sanación, nos permitimos que todo fluya en orden divino, como debe ser. El espíritu es el que sabe cuando ya ese ser está preparado para esa sanación, porque ya comprendió, integró el propósito de esa experiencia. ¿Sí? Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones o bral milagros no están funcionando debidamente, siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. el miedo, a veces vamos, si tú permites que tu mente haga un juicio de lo que tú estás tratando de hacer, entonces nunca vas a poder obrar milagro. Tienes que sacar la mente del medio que es la que hace un juicio o le otorga una cualidad a esa situación que está viviendo en el momento en que tú ves una persona desvalida, con muchos problemas y no te conectas en realidad con el gran poder interno que tú tienes en ese momento ya tu mentalidad recta no es. Cada persona que llega a ti tiene la misma luz divina y ese proceso es inmensamente sanador, es un proceso de expiación y cuando tú mantienes esa mentalidad recta y no tienes expectativa, tú sabes que el resultado sea cual sea el que estás obteniendo está perfecto. ¿Ok? Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases estarías en una posición de la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta en sí es la curación y es que en ocasiones venimos cargando con tantos conflictos. ¿Sí? Vivimos por experiencias que no procesamos adecuadamente. Si fuimos abandonados de niños o tratados de una manera no recta en lugar de tener amor en nuestro corazón nos quedamos con tristeza, con carencia, con miedo y eso lo llevamos a toda nuestra creación. En lugar de entender que nosotros escogimos nuestros padres y que tiene un propósito que estamos a través de un proceso de expiación sanando toda esa interacción que nosotros hemos tenido con otros y poder soltar de manera adecuada brindándonos ese amor y entrando hacia adentro. De esa manera nos conectamos con otros no desde la perspectiva del juicio emitiendo un juicio en base a nuestras necesidades. ¿Sí? Más bien con compasión y agradecimiento de que ese ser te permitió a ti atravesar una experiencia que era necesaria para ti por cualquier motivo. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado eso tu mente podrá solamente sanar. La expiación solo sana nuestros conflictos ¿verdad? Nuestros errores. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otro. ¿Sí? Cuando alguien me dice es que estoy teniendo un conflicto muy severo fíjate que mi pareja esto, 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 siempre yo trato de llevar a la persona a entender que eso es un proceso que ella está aceptando y compartiendo o él tal vez de manera pasiva pero que tenemos ese libre albedrío que el quejarse del otro no le va a solucionar más bien qué me está llevando a mí a aceptar este tipo de conducta. Eso es lo que yo tengo que sanar porque cuando yo sane eso ya no necesito esta experiencia. Toda experiencia tiene un propósito de aprendizaje y es cuestión de conectar con ese ser superior con ese ser espiritual hacerlo ajustes en ti y obrar desde el amor. El mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al reafirmar esto liberas la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje. Exacto. Oh, estoy en el papel de víctima que víctima soy soy muy víctima pobre de mí pobre de mí y prácticamente tú ves como si pero tú no no haces un juicio de eso tú simplemente llevas a la persona a entender que está participando de manera voluntaria porque tiene libre albedrío de esa experiencia que esa experiencia viene con un propósito de que aprenda algo de ella no del otro el otro solo es un reflejo en ese camino del despertar de conciencia ¿verdad? dice al afirmar esto liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y las restituyes a su verdadero papel de estudiante que maravilla y ahí tú te das cuenta de que hay algo que tienes que aprender pero no es del otro es de ti es de ti una vez tú aprendes de ti entiendes por qué el otro estaba proyectando eso en ti y también lo puedes ayudar en sus procesos ¿verdad? vamos ahora con la lectura de la lección y estamos en la lección 14 dice Dios no creó un mundo sin significado uno la idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado lo que Dios no creó no existe y todo lo que existe existe tal como él lo creó el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad es tu propia obra y no existe dos los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo el periodo de búsqueda mental debe ser corto a lo sumo un minuto no lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a menos que te sientas a gusto haciéndola de ser así es porque realmente entiendes su propósito tres la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y al ver en su lugar la palabra de Dios los pasos iniciales que sé en este intercambio al que verdaderamente se le puede llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos algunos de ellos te conducirán directamente al miedo mas no se te dejará ahí tras mucho tras mucho más allá de él pues es hacia la paz y la seguridad perfecta a donde nos encaminamos cuatro piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente nada cambia uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niegas su realidad Dios no lo creó y por lo tanto no es real di por ejemplo Dios no creó esa guerra por lo tanto no es real Dios no creó ese accidente de aviación por lo tanto no es real Dios no creó ese maltrato a los animales por lo tanto no es real cinco entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés por la que estés preocupado nombra en este caso el desastre en cuestión muy concretamente no uses términos abstractos por ejemplo no digas Dios no creó las enfermedades sino Dios no creó el cáncer ve más específico o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor o morir incendiado por ejemplo que ese es uno de mis temores eso que estás seis eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores esas cosas son parte del mundo que ves algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son partes de tu infierno personal eso no importa lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la suya por lo tanto no tiene significado en reconocimiento de este hecho concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy Dios no creó un mundo sin significado después de que vayas escogiendo horrores terminas con Dios no creó un mundo sin significado siete por supuesto la idea de hoy puede aplicarse aparte de las sesiones de práctica cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día sé muy específico al aplicarla di Dios no creó un mundo sin significado no creó y especifica la situación que te esté perturbando por lo tanto no es real ahora sí con eso concluimos la lección catorce ya en unos días grabo la lección quince gracias por acompañarme en esta aventura háganme sus comentarios recuerden que yo también estoy en el proceso de aprender y también estoy haciendo ajustes mi verdad no es la absoluta es mi verdad la comparto con ustedes como lo pienso y lo siento pero eso no quiere decir que tenga toda la verdad ¿verdad? entonces con eso los dejo gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura del curso de milagro y nos vemos prontito con la lección quince y nos vemos en el próximo video